Bueno, muy bien, hoy es viernes, buenísimo Sánchez, una feliz tarde, es un gusto saludarte a ti, al igual que a Jaiquito Cruz, al igual que aquí a don Argeniro Cala, que hace la producción ejecutiva, es un gusto, de verdad, que nos acompañe en línea directa con Judit, en línea directa con la salud. Viernes, estamos en vivo, cuatro treinta y dos en la tarde, invitarlos para que marquen nuestro teléfono, seis dieciséis, cero dos veintiséis, cero dos veintiséis, seis veintiséis, cero dos veintiséis, y compartan con vosotros, una experiencia de salud, una experiencia muy, pero muy natural, mi doctora Hilda, te veo muy de verde, muy elegante, muy, muy, muy bonita el día de hoy, ¿Para dónde vamos? Ay, gracias, para que no vas, así es, para que estás aquí nomás, pero bueno, lo importante es que que estamos aquí bien, ha llovido, pero ya campé un poquito, y saludarnos a todos ustedes, saludar a felices, a los ingenieros de todelar, a toda la gente que nos escuchan, fielmente, a la gente que está llegando en el día de hoy, a ser parte de nuestra gran familia, en línea directa con Julio, y de verdad, pues, como hoy es el día de hoy, hoy vamos a abrir un micrófono, para que la gente llame, y desde el punto de vista natural, en lo que podamos servir, con muchísimo gusto. Gracias, mi doctora Hilda 433, cambia nuestro reloj, invitarlos para que marquen el 616-02-26. Las personas que quieren apartar la cita, la consulta, la videoconsulta con la doctora. Mañana. Ah, mañana sábado, claro, sí señora, mañana sábado. Lo es mañana. Ah, mañana tenemos un súper evento, ¿no? Mañana tenemos un súper evento que están cordialmente invitados, para que no se lo vayan a perder por nada del mundo. Claro, porque mañana es gratis, ¿no? Sí señora. Así va a ver, va a haber diferentes. Tenemos un broche, tenemos un broche, una la pediríamos nosotros, ¿no? Pero mañana para que vengan y disfruten de algo rico, nutritivo, delicioso, saludable, eh, hombre, acompáñennos, eh, con eso aprenden un poquito, porque ya, ya se nos vino diciembre encima, mi doctora, ya vienen las novenas, y a veces en las novenas uno invita a los familiares, los amigos, y uno dice, ¿y qué preparo? Pues mañana vamos a preparar. Y con parvichas y muy naturales. Sí, 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 totalmente. Entonces mañana los esperamos para que nos acompañen en la calle 63, ¿sí? Número veintidós veinticinco, veintidós veintiuno, sector del siete de agosto. Pueden apartar su cupo en el dos cuarenta y nueve, cincuenta y cuatro, cero seis, en el cinco, cuarenta y ocho, ochenta y tres, treinta y nueve. No se les olvide que estamos en la calle sesenta y tres de veintidós veinticinco, un celular para que lo marquen, trescientos cuatro, cinco sesenta y tres, treinta y cuatro, cincuenta y cinco, para comunicarse aquí en la emisora, seis dieciséis, cero veintiséis, y arrancamos con el supercad, ¿te parece, mi doctora Vidal? Sí, señor, claro. Bueno, la señora Diana Esguerra desde Apulo, se escribe, dice que tiene manchas en la cara, no por el sol, sino por el hígado, que ya le dijeron que tú, ¿qué le recomiendas? Ah, bueno, esa es una pregunta muy importante e interesante, de verdad que aquí tenemos que hablar directamente del hígado, pero hay una de las cosas que podemos hacer y debemos hacer cada, por lo menos cada seis meses, una vez al año, purgarnos. Nosotros hablamos de la medicina que es maravillosa y que se debe tomar en la mitad, en ayunas y la otra mitad al acostarse, puede ser con el extracto de piña, y todo el día tomar jugo de piña sin colar y sin azúcar, y no comer nada más, para que pueda entrar a erradicarse, todo lo que son amedas, oxíbridos, áscar y las grises, se repite a los otros nueve días, y a los otros nueve días porque siempre quedan largas, quedan huevos. El día que se purgó, al otro día ya puede iniciar, esto, tomando acido y melaza para recoger las toxinas del organismo, el tomar una hora después del desayuno, puede tomarse unas dos o tres cucharadas de arcafuesa, que es rico y sale en minerales y de verdad que nos estimula directamente el hígado. También nosotros hablamos, por ejemplo, de la vitamina A, que es maravillosa, y la vitamina E, en esto, sobre todo la vitamina E, que nos ayuda a limpiar y también la que tiene el laboratorio, pues esa tiene excelente. Buenísimo. Ahora, de los fermentos, nosotros le aconsejamos mucho, mucho lo que es el fermento de manzana, el fermento de fresa, el fermento de fibra y el fermento de pitaya, que son los que nos va, y el de pina, porque nos va a limpiar, nos va a estimular el hígado, junto con el alcafuesa, la arcilla y la melaza. También es necesario que nos, y lo fermento, también es necesario que consumamos agua de los siete pies, para que nos ayude a limpiar rápidamente, están del uno al siete, que son maravillosos y de verdad nos estimula la circulación, sistema nervioso, el sistema renal nos limpia, también estimulamos hígado, activamos páncreas, y nos ayuda a que nosotros recibamos elementos básicos para que la piel se mantenga muy sana. Eso es fundamental, es necesario, y el extracto de diente león que nos ayuda a eliminar esas toxinas allí, que hemos acumulado a través del tiempo. La mascarilla de arcilla, esas mascarillas de arcilla que no parten nunca ni jamás. La gente cree que solamente para cuando hay piel seca o piel grasosa, ¿no? Las mascarillas de arcilla también nos ayudan a liberar de mucha suciedad que va acumulando la piel, y allí nos vamos nosotros liberando y llevando cuenta uno que la piel como es de agradecida, ¿no? Total. Comienza a verse mucho mejor. Eso podríamos aconsejarle a la señora Diaculo, que nos ha escrito, y de verdad le agradecemos que la gente que nos escribe, que nos llama, en lo que nosotros concierne con relación a lo natural, siempre estamos prestos a colaborar. Muy bien, gracias, señor Ramírez, a las cuatro de la tarde treinta y ocho. No se les olvide que hoy viernes, estamos de Black Friday, mañana sábado también. Hoy vi muchísima gente pasando por nuestro punto de venta del viernes de agosto, visitándonos. Bueno, qué rico que ya están llevando sus productos y empezaron a armar las panchetas navideñas, eso me gusta mucho. Sí, mucha gente ya ha venido a llevar los productos para regalarle al papá, a la mamá, a los hermanos. A mí me lo ves eso tan bonito a los hijos. Sí, qué rico regalar salud, yo creo que es el mejor regalo. La gente se está concientizando, Carlitos, y a mí me agrada muchísimo eso que la gente dice, no, yo tomé conciencia de que es mejor regalarle salud, porque qué bueno es ver la familia contenta, pero contenta de verdad. Sí. No allí contenta porque se tomó un calmante o porque está tomando determinada medicación y se puede estar un rato contento acá, no. Es porque se sienten bien y así se comparta un agua de panela, se comparte bien. Muy bien, bueno, doctora Linda, no se les olvide, mañana a sábado los esperamos para el brunch, para que disfruten estas delicias naturales, mañana a sábado también tenemos la oportunidad de tener un día negro, entonces, bueno, vengan mañana, compren, disfruten, ahorren, guarden para enero, para el resto del tiempo nuestros alimentos saludables, que esto es bastante, pero bastante importante. Eh, señor Brenda, esta es una temporada, ya viene diciembre, a partir del primero de diciembre vamos a estar solamente en la voz de Bogotá. En la voz de Bogotá, a partir del primero de diciembre vamos a estar en la voz de Bogotá para que ustedes estén pendientes y de verdad que entonces ustedes también puedan seguir escuchando nuestro programa, llamándonos y participando en estas preguntas que siempre, siempre le hemos dado la oportunidad a ustedes para hacer el programa en todos los viernes en línea directa con judío. Muy bien, así que toda la familia que nos escuche en simultáneo a través de cordillera y la voz de Bogotá, los de Bogotá, se quedan quieticos ahí. Y los de cordillera nos hacen el favor a partir del primero de diciembre y se pasan para este ladito. Por favor, si son tan amables. Bueno, mi doctora Brenda, eh, seguimos invitándonos para que marque nuestro teléfono el tres dieciséis, pero dos veintiséis, y tenemos en el superchat una pregunta, doña Marta Beatriz Roque, dice que tiene hemorroides que la tienen eh desesperadita. Bueno, la hemorroide siempre se ha originado porque la persona ha tenido problemas de estreñimiento. Ese estreñimiento se debe a que no hay una buena secreción de sal de viriales por parte del hígado y la de cícula. ¿Cómo podemos nosotros colaborar? La arsis y la melaza en la mañana es supremamente importante, a mediodía y en la noche, si hay la hemorroide. También es muy importante que estimulemos el hígado con el extracto de alcachofa una o alcafuesa de una hora después del desayuno, unas tres cucharadas. Esto es necesario, fundamental. O sea, eh, de los fermentos le aconsejo el fermento de pitaya, el fermento de piña, y el fermento de manzana con perejil. Son los tres fermentos que nos van a ayudar muchísimo a gastar toxinas, a estimular todo lo que es el movimiento peristático, y ayudarnos a limpiar el colo. Con el, como dice el fermento de manzana con perejil, porque no solamente el manzana con perejil para cálculos, también ayuda a limpiar todo lo que son esas alteraciones digestivas. Y si tiene hemorroides, es la forma en que nosotros podemos ayudar a que se vaya desapareciendo. Se puede hacer también los baños de asiento. Sí, señora. Con plantas frescas, como es la hierbabuena, y la albahaca, que hace baños de asiento a la persona más fría que caliente, sí, más frío que caliente, le ayuda muchísimo. También es necesario que las cataplasmas de axilla, ¿no? Sí, eso es. En el abdomen, en todo el abdomen, y también la parte de atrás de los glúteos que se han cubierto para que esa calor interna también vaya saliendo y vaya mejorando todo lo que es el sistema digestivo que se desinflame el colo. Le va a ayudar poco a poco, pero le va a ayudar. Tomar agua un día de los siete tés, otro día de la linaza, silla, quino, trigo y arroz integral. Le va a ayudar muchísimo. La cocina, estos cereales los licúa, no los pasa por poblados, los consume completo. Entonces, un día siete tés y otro día de los cereales. Pero así, de grave como los tiene el laboratorio, pues, lo va a hacer hasta cuando usted se sienta bien. No importa si tiene que tomar los dos, tres o cuatro meses, no importa. Lo importante es que usted ya comience a ver la reacción en su cuerpo y verá que es muy, pero muy bueno y sobre todo actúa rápido, pero no quiere decir que uno nomás con ocho días tiene, porque uno ha durado años bañando el órgano. Hay que recordar eso es lo importante, que no es una consulta, que es una orientación profesional. Sí, no es consulta para nada. Es una orientación en que ustedes pueden llegar a donde el profesional o si quieren venir a una consulta aquí con nosotros. Si quieren hacerlo, lo solicito para que marquen nuestros teléfonos, el 249-5406, el 5-48-8339. No se les olvide que estamos en la calle sesenta y tres de veintidós, veintidós, veinticinco, veintidós, veintiuno. El sector es el siete de agosto, que pueden marcar el trescientos diecisiete, seis setenta, setenta y seis ochenta. Para comunicarse a la emisora, pueden marcar el seis dieciséis, cero dos veintiséis, cuatro de la tarde con cuarenta y cuatro minutos, en vivo y en directo. Y en el superchat está don Marlon Gutiérrez. Dice que tiene mucha grasa en el cabello y que le molesta, que le desespera, doctora Judit, que en todo momento se le dé sucio el cabello. Bueno, nosotros tenemos el champú de alquilla, que es muy bueno y es con vinagre. De verdad que este no solamente esto limpia bien el cuero cabelludo, también el alquilla tiene la capacidad junto con el vinagre de general. Y lo importante aquí es que por el ejemplo, el baño sí se haga diario cuando la persona... Yo siempre aconsejo el baño diario del cabello. Lo hizo de que cada ocho días para que no se calla, eso es mentira. Sí. Eso es mentira. Pero sí hay que hacerlo todos los días, por ejemplo, el cabello guarda esa grasa. Entonces hay que nivelar lo que es el pH, igual que con el champú de alquilla que tiene el laboratorio, que es maravilloso. Cada ocho días se puede colocar la cataplasma de arcilla, arcilla aguada. Sí. En el cabello, así se lo deja que seque. Entonces se guarda con el champú de arcilla. Consuma el colágeno, que eso es supremamente importante cuando el cabello es reseco o el cabello es grasoso. El colágeno ayuda mucho a mantener ese pH normal. También limpia el organismo con el fermento de fresa, mora, uva y guineo. Es maravilloso. Y el de piña. Este le ayuda muchísimo a limpiar la sangre también. Y estimula el hígado con el extracto de arcafuesa, el extracto de diente que elimine, la arcilla y la melaza para que recoja. Eso sería lo que yo le podría aconsejar al señor, que dice tener el pelo muy grasoso y que de verdad le molesta. Es la forma en que usted se pueda ayudar y usted lo va a hacer, después nos llama. Muy bien, don Marlon, lo invito para que marquen nuestros teléfonos, no solamente don Marlon, sino a todas las personas que tienen de pronto este tipo de alteración, que ven su cabello que es demasiado operazo, que han utilizado todos los tipos de tratamientos capilares y no han visto respuestas, pues así como dice mi ejemplo, lo traemos de adentro hacia afuera y como tenemos un maravilloso champú que está acorde con el tipo de cabello que tiene, pues ahí vamos a encontrar la respuesta paulatinamente de la mejora. Por eso nos invito a marquen ahora el 249-5406-548-8339. No se se olvide que estamos en la calle 63D-2225-21-12-7 de agosto. Ese celular habilitado, 317-670-7680. Mañana nos esperamos, tenemos un brunch saludable para que nos acompañen y mañana sábado entonces también pueden acompañarnos porque vamos a tener todo el día de descuentos, Black Saturday para que nos acompañen. Así que bueno, un día sencillamente maravilloso. Mañana Armando les recomiendo, la ancheta de la salud para Navidad, ¿a quién le quieren regalar algo? Yo voy a regalarte sus pestañas largas. Las pestañas largas. No, no, no. Eso, yo he visto un par de amigas y vecinas que tengo, y aquí una vecina que tengo al lado de verde hoy, y tengo las pestañas hermosísimas, ya estoy viendo el resultado de cómo te vete bonita, sí señora, sí señora, de cómo te vete bonita con esas pestañas. Ese es el resultado del juicio y del trabajo de la doctora Iris, y el trabajo tuyo tengo que confesarlo públicamente. Ahí están pestañas, sí señora, pestañas muy bonitas. Bueno, mi doctora Linda, ay caramba. Bueno, imagínate que nos escribe, bueno, se escribe Angelita Pardo, y Angelita Pardo se manda saludar y dice que tiene una esquemante terrible, ¿qué tú qué le recomiendas? Ah, bueno, primero no comer, no combinar cosas crudas con cocidas. Correcto. Eso es fundamental. No cosas calientes con frías. Sí. Porque hay gente que está comiendo, está consumiendo cosas calientes y toma el jugo. Sí, sí. Y eso le da esa acidez. Y luego la arcilla, la arcilla y la anulada en la mañana, mediodía, en la noche, el aconsejo es que tiene una acción súper rápida. La arcilla que tiene la oratoria puesta, a su vez también el alta puesta. Come unas dos cucharadas o tres cucharadas una hora después del desayuno, o si la tiene, si lo puede adquirir ya, lo va a tomar esta noche y verás cómo se va a sentirte muy bien. Se va a sentir muy, pero muy bien. Las cataplamas, la arcilla en el abdomen, le ayudan muchísimo también. Eso es importante estar gas ahí, que tiene el laboratorio, pues para que ayude a sacar gases. Es rápido. De verdad que es maravilloso. Y el extracto de diente león, yo siempre digo, no olvidemos el extracto de diente león, que nos ayuda a evacuar muchas cosas que nosotros no creemos, pero que las tenemos y tenemos que hacerlo. Es importante eso. Muy bien, ahí está entonces. Ah, pero también tomar el aguta, por ejemplo, de las cebadas, de la avena, de la crinua, minaza, chía, le va a ayudar mucho. Bueno, esas recomendaciones súper especiales. Nunca va a reemplazar el mensaje de la doctora Judit. Una consulta, si ustedes tienen la consulta, pueden venir a la calle 63D, el 2225, el 2225, el 249-5406. El 548-8339. O pueden marcar el 304-563-3455. Bueno, pregunta de don Augusto Pardo desde Faca hasta Tibaja. Doctora Judit, muy buenas tardes. ¿Cómo elevar defensas en esta temporada de lluvia? Bueno, ¿cómo elevarlas? Y también les digo que es muy importante y necesario hacerlo. La vitamina C, que no falte nunca ni jamás. El laboratorio pues aquí tiene una vitamina C muy buena, el fermento de guayaba, el fermento de piña, el fermento de mora. Son tres fermentos maravillosos para elevar las desechas orgánicas. También es necesario que consumamos nosotros agüita de plantas. En este caso tenemos los siete tés. Del uno al siete nos ayuda muchísimo y podemos agregarle una buena puñada de tomillos, agregarle miel de abejas, que también aquí se vende y se le agrega unas goticas de limón cada vez que vayamos a tomar. Esto nos eleva la defensa. Tomemos el calcio fósforo de vitamina D, sea la mañana que es, tipo 10 de la mañana, para que nosotros podamos asimilar todos los elementos que van en los alimentos y de esa manera garantizar que nuestro cuerpo va a recibir esos elementos y que se va a fortalecer. Eso es supremamente necesario. Sin olvidar el vitajota en la mañana, el nutrijota en la noche y las fibras. Nosotros recomendamos la granola y recomendamos la fibra plus, que es importante. Muy bien, gracias, mi doctor. Ahorita son las cuatro de la tarde con cincuenta y dos minutos. Estamos en línea directa con Júlida. Mañana nos esperamos a todos que vengan. A todos que vengan mañana, de verdad que va a haber un momento sabroso donde vamos a disfrutar de estos alimentos naturales, donde todos podemos nosotros compartir un ratito y también va a haber consulta, ¿no? Claro, sí, señora. Y mañana hay día de descuentos también. Me he dicho, mañana es un día muy especial en nuestra sede. Aquí en la calle sesenta y tres de veintidós veinticinco, veintidós veintiuno, sector de el sete de agosto. Llamen y confirmen su asistencia a partir de mañana, por favor, para el brunch, para ese evento que tenemos de alimentación saludable, que es gratis, como nos gusta a los colombianos. Estamos marcando el dos cuarenta y nueve cincuenta y cuatro cero seis. De paso aprovechan y piden la consulta con la doctora Júlida. Cinco cuarenta y ocho ochenta y tres treinta y nueve. Nos visitan en la calle sesenta y tres de veintidós veinticinco. En el veintiuno se creó el sexto de agosto. Pueden marcar el trescientos diecisiete seis setenta setenta y seis ochenta. Ahora mismo, Milenita Pertuz, te saluda, dice que tiene una sinusitis brava y estreñimiento también. Ah, bueno, para la sinusitis, nosotros le recomendamos el bloque de otra vez, que es maravilloso, lo puedes tomar en ayunas. También, si tiene estreñimiento, pues consuma la amelaza, puede ser una hora después del desayuno, come una hora antes del almuerzo, una tres cucharada de esta fuerza, consuma los extractos de orégano, ajo, clavo, laurel que tiene el laboratorio, pues se lo puede consumir en agua de tomillo, poleo, hinojo, con miel de abeja. Recoja los tres litros de agua, aplíquele una puñada de tomillo, poleo, hinojo, manzanilla, déjelo hervir diez minutos, aplíquelo así con el agua hirviendo, hacelo por colador de tela, aplíquele miel de abejas, lo vaya a tomar junto con unas gotas o juguito de un limón o dos limones, que esto le va a ayudar muchísimo, y le aplica una cucharada de cada uno de estos extractos. Es muy importante porque la van a limpiar, le van a ayudar también a que desprenda mucha flema, que se adhiere ahí a las paredes de los aldeólogos comunales y le va a ayudar a que tenga mejor oxigenación. No olviden que esto no es una consulta, sino es una orientación, y también de paso le aconsejamos que consuman la vitamina C, dos, tres tarjetas diarias de ayuda a elevar la defensa. Importantísimo, importantísimo, lo fermento de guayaba, el fermento de piña, que le ayuda muchísimo, y el fermento de manzana, importante que lo hagas. Muy bien, ya casi llegamos al tiempo de despedirnos, me acaba de enviar un mensaje, doña Elsa, de nuestro punto autorizado de venta, no sé si alcanzamos a leerlo, lo dejamos para la semana. Sí, muy bien, perfecto, creo que nos alcanzamos gracias a los 130 segunditos, hay un taller de terapias de masaje y visitopuntura, para que ustedes aprendan técnicas para quitar el dolor muscular, cómo usar la visitopuntura para curar algunas enfermedades, es introducción a la quiropraxis, introducción a la quiropraxis, masaje de curación del dolor, auriculoterapia, la fecha es el día 11 de diciembre, de 8 de la mañana a 12 del día, y lo dicta el doctor Martín Maltica. Ah, bueno, está bien, esto es muy importante para que ustedes también asistan. No olviden que mañana tenemos nosotros una actividad muy importante también, para que ustedes vengan, disfruten de estos alimentos naturales, es gratis. Es gratis, como digo. Y va a haber consulta también, no gratis, la consulta sí no es gratis, pero aquí sí le tenemos una sorpresa muy buena. Así que, miren ustedes, a ver. Mañana nos vemos aquí, que nos acabó el tiempo por el día de hoy. El tiempo pasa rápido aquí, de verdad que nosotros nos quisiéramos a quedar aquí con ustedes mucho rato, pero el ingeniero dice que no, y tenemos que irnos para poder volver. Pero lo único que sí podemos decirle hoy y siempre, y todo momento, es que los queremos mucho. En línea directa, con funciones. Gracias, Diosito. Gracias, don Arginiro. Gracias. Muchas gracias, Ivito Cruz. Gracias. 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 Gracias por ver el video.